En este vídeo vamos a resolver el tercer problema de la serie de problemas propuestos sobre racionalización que se encuentran en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a racionalizar la siguiente expresión Recordemos entonces que racionalizar es quitar del denominador los radicales que se encuentren en él Entonces para racionalizar esta expresión vamos a multiplicarlo por esta misma raíz Entonces tendríamos 5 sobre raíz cuadrada de 2m multiplicado por raíz cuadrada de 2m Pero así como estamos multiplicando por este término tenemos que dividir por este mismo término para no alterar la expresión Entonces tendríamos dividido raíz cuadrada de 2m Ahora vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador Entonces tendríamos 5 por raíz cuadrada de 2m que haría igual 5 raíz cuadrada de 2m Dividido entre raíz cuadrada de 2m por raíz cuadrada de 2m Es lo mismo que tener raíz cuadrada de 2m elevado al cuadrado Ahora el numerador queda igual 5 raíz cuadrada de 2m dividido entre Observemos que podemos eliminar este exponente 2 con este índice 2 y nos quedaría simplemente 2m Y este sería finalmente nuestro resultado Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo racionalizar una expresión ¡Gracias! 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 Gracias.